DJ Magic Mike Tocando la música que te pone a bailar 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 Chapa, 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 chapa Yo quiero que mi chaparrita me dé un beso de su boquita Nomás te veo que está llegando, la cumbia ya estamos bailando Chapa, 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 chaparrita Déjame te canto esta cumbia rica Chapa, 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 chaparrita Mueve la cadera y la cinturita Chapa, 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 chaparrita Eres tan hermosa, pareces sirena Chapa, 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 chaparrita Bailas en la pista, bailas en la arena Uh, en la carrera Muy bien, muy bien, muy bien Muévete cutanito Muévete Muévete Señor Nadie me quiere, todos me odian, me comen como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo que aprendió Que rico gusanito Nadie me quiere, todos me odian, me comen como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo que aprendió Que rico gusanito Con ropa o sin ropa, en cuero, pelota, sentado, parado, acostado Y también de medio lado, si tu eres la nota yo pongo el sonido Escucha la música, métete a mi ritmo, métete a mi ritmo Métete a mi ritmo Ey, vamos a bailar, ¿qué pasa un gusanito? Un gusanito, dos gusanitos, tres gusanitos Y dice si Venea pa' la izquierda, venea pa' la derecha No pares de hacer eso, muévete, muévete Venea pa' la izquierda, venea pa' la derecha No pares de hacer eso, muévete, muévete Te paso a gusanito Con abache DJ Magic Mike DJ Magic Mike Este es un ritmo rico y suave pa' bailar Suave pa' bailar, suave pa' bailar, no así Pareja linda, suave bailarás, suave bailarás Cuando tú bailas suave tu cadera Te levanta y desespera Y cuando los delitas ya se ruedan Enloquece, a tu asqueran Será tu cuerpo al bailar Tu calentoso menear Será tu cara tan linda Que a todos inspira y pone a suspirar Y cuando bailas la chumbia El rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico y suave pa' bailar Suave pa' bailar, suave pa' bailar, no así Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás Este es un ritmo rico y suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar, no así Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás, suave bailarás Desde hace tiempo que ni he quitado Te bailes suavecito Porque bailando me da contenta Es que lo ando es muy bonito Será tu cuerpo al bailar Tu calentoso menear Será tu cara tan linda Que a todos inspira y pone a suspirar Y cuando bailas la chumbia El rap y la salsa me pongo a temblar Este es un saludo para ti, Morena Para ti, Morena linda Y de los versos de esta canción Pa' que sepas que te quiero Y poderte demostrarme amor Yo sé que aún eres muy chica Para poderme corroborer No importa, yo a ti te quiero Y entre mis brazos te haré mujer No importa, yo a ti te quiero Y entre mis brazos te haré mujer Soto, so, 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 so Need them faster DJ Magic Mike ¡Suscríbete al canal!